Bueno, buenas tardes. Vengo de Tandil, provincia de Buenos Aires. Soy locutora y periodista e integro, como se acaba de decir, la red Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, que de hecho hace muy poquitito celebramos nuestro décimo aniversario en la Defensoría del Público, que nos abrió sus puertas para hacer nuestras actividades públicas. Y somos más de 100 periodistas, mujeres, varones, lesbianas, trans, estamos ahí trabajando toda esta diversidad en la comunicación. Y trabajamos en medios públicos, privados, en comunitarios, universidades, en administración pública. ¿Y por qué trabajamos fundamentalmente? Bueno, por la visibilidad de las voces de las mujeres, por la visibilidad de estas voces diversas en los medios de comunicación, promoviendo fundamentalmente prácticas periodísticas diferentes, la inclusión de nuestras problemáticas específicas. Oportunamente participamos en lo que fue el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y logramos la incorporación de un inciso, el M, en el artículo 3 de la norma que establece, o establecía, o establece, promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario, y no estereotipado, evitando así toda discriminación por género u orientación sexual. Somos empecinadas, así que seguimos trabajando en esta línea, participando en la coalición por una comunicación democrática, aportando fundamentos para lo que son los nuevos 21 puntos, que incluyen, en realidad, este mismo sentido, de un enfoque plural, inclusivo, en lo que concierne a la gestión de los medios y también la producción de contenidos. Los derechos de los públicos, de las audiencias, una comunicación que responda a conductas éticas, respetuosas de los estándares internacionales, del respeto a los derechos humanos. En este punto, específicamente, nos queremos detener para reconocer profundamente el trabajo que venimos llevando a cabo con la Defensoría. Hace un par de años, en otros espacios, pero en estas mismas audiencias, planteábamos la necesidad de capacitaciones para trabajadores y trabajadoras de los medios, para estudiantes. Entonces, la Defensoría escuchó esta demanda y se avanzó muchísimo en un entramado que nos tuvo en nuestros territorios respectivos, porque esta es una red federal, estamos desperdigadas y desperdigados por todo este bellísimo país. Y ahí abrimos espacios, gestionamos en base al conocimiento de los colores específicos de cada uno de los territorios, abriendo puertas de alguna manera para llegar así a más personas con este trabajo conjunto, estas alianzas territoriales que en definitiva son construcción colectiva, construcción democrática, participativa, que se ha venido escuchando mucho desde tempranito. Seguimos convencidas de esta necesidad de profundizar estas acciones, creemos que es el Estado el que tiene que promover el desarrollo de la multiplicidad de voces, promover estos contenidos diversos, no discriminatorios ni sexistas, y también la participación efectiva de las mujeres en el desarrollo de los medios de comunicación en Argentina. Por un lado, reconociendo a la comunicación como un derecho y los derechos humanos de hablar de algo que atravesó todo nuestro encuentro, como les decía hace poquitito acá en Buenos Aires, que es la creciente agudización de la precarización laboral, la pérdida y el cierre de fuentes de trabajo que pone en riesgo el pleno ejercicio del derecho humano a la comunicación, amenazando, por supuesto, la cotidianeidad con estos decretos de necesidad y urgencia ampliamente conocidos por la audiencia. Lo evaluamos hace poco nuestro encuentro, estamos perdiendo espacios, se están silenciando voces de periodistas que trabajamos con enfoques de géneros, lo que afecta la visibilización de estas problemáticas que con esfuerzo, con muchísimo esfuerzo les diría, mantenemos en agenda o intentamos mantener en agenda permanentemente. Finalmente, si bien está previsto, insistimos con la necesidad de que los medios cedan minutos de publicidad para la implementación de campañas masivas de concientización contra las violencias hacia las mujeres, más allá de fechas especiales del calendario del feminismo, en sintonía con urgencias que claramente se ponen cotidianamente en cada uno de los medios en los cuales trabajamos. Y dejamos planteado un interrogante sobre si podemos, si es posible en realidad, combatir la discriminación en un escenario de regresión donde se está evidenciando nuevamente la concentración de medios, planteando de alguna manera si no es esta una nueva violación a nuestro derecho a la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias.